3 a 2. Inexplicable casi el cierre del partido. El señor Francisco Paladino tiene muy buenos números. Hace mucho tiempo que te estás caracterizando ya, Francisco, por complicarle la vida a los grandes. No sé qué tenés, pero lo que tenés me lleva a felicitarte porque lo que lograste hoy es un capítulo más a esta historia nueva tuya en el fútbol profesional. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Martín. Un enorme gusto estar con ustedes. ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Algo ves que llevas a planificar los partidos de una manera? Yo creo que defensivamente los condicionás tanto, pero ¿por qué con diferentes jugadores vos? ¿Por qué con diferentes equipos, los grandes, con diferentes planteles, lográs casi siempre lo mismo? Evidentemente que esto, el mérito es de los jugadores, evidentemente de llevar adelante una estrategia, de confiar en ella, de tener la paciencia suficiente. Yo creo que ahora lo escuchaba usted y seguramente el primer tiempo estuvimos muy lejos del arco rival. Estuvimos defendiendo mucho más cerca de nuestro barco de lo deseado. Creo que eso lo ajustamos en el segundo tiempo, adelantamos líneas, pudimos salir a presionar un poco más y principalmente usted manejaba la importancia de ese primer contraataque que tuvimos, que creo que marcó un poco la cancha porque esos pases en el primer tiempo no logramos darlos. Y era una de las estrategias que teníamos, poder defender en un bloque bajo, generar una densidad importante de gente, malhumorar en cierta medida. Aparte, el malhumor lo generaste también con a veces el arquero demorando en la reanudación de juego. Esto es un factor que aplica porque ya lo has hecho en otro partido y lo saca a los jugadores de Nacional. Creo que, a ver, uno viene en una primera fecha a jugar contra un equipo grande en su casa con un marco de público que realmente engalana esta primera fecha. Y evidentemente uno debe apelar a todos los recursos que estén dentro del reglamento y creo que lo hicimos de muy buena manera. No hay un periodista que ahora no esté hablando o no esté tuiteando de la incidencia que tenés en el planteo. ¿Por qué? Explicale a la gente por qué con 5 defensores vos podés ganarle a un equipo grande cuando a veces nos quedamos en que atacas solamente uno, llegan dos y sin embargo ganás igual. Como que no importan los que atacan, sino que en tu fórmula lo que importa son los que defienden. A ver, creo que inicialmente la línea de 5 Nacional tuvo gran mérito de que nosotros conformáramos esa línea de 5. Inicialmente es una línea de 3 en la cual con la trepada de los volantes externos de Nacional nos obliga a generar el retroceso de nuestros externos. En la medida que nosotros pudimos en el segundo tiempo armar esa línea de 3, adelantar los volantes externos a presionar un poco más adelante, ahí creo que pudimos salir con mejores réditos para nuestro equipo. Creo que la paciencia, el hecho de creer, de creer no solamente en la estrategia, sino de que se puede avanzar en este tipo de torneo, en este tipo de rivales, animarse, creo que está dentro de las claves de poder lograr este tipo de resultados. ¿Hubo algo que hizo Nacional que te sorprendió, que te descolocó para tu planificación? No, honestamente no. ¿Fagundes jugando detrás de Gigliotti o de Ramírez? Quizás por las características de él, pero lo venía haciendo Tormín, en cierta medida. También creíamos que de pasar los minutos era más que probable que pudiera armar un doble nueve. También lo había demostrado en la parte de preparación y generar un clásico 4-4-2, pero ya con dos nueves de área, como así lo manejó. Después, creo que la serie de cambios destruyó un poco el esquema. El empuje de la gente también lo llevó a Nacional a buscar ese empate que llegó. Pero creo que el equipo demostró templanza en momentos complicados, como era ese. Y valentía también, porque ahora, revisando un poco las imágenes mientras que usted hablaba, en la última jugada del partido, jugando de visitante, frente a un equipo grande. ¿Handaste a todos los jugadores al cabezazo? Estábamos todos adentro del área. De hecho, el centro lo levantaba. ¿Pudiste la orden ahí o fue la decisión de los jugadores? Ambas cosas. Ambas cosas. No se generó una contraorden a eso. Eso demuestra la valentía y las ganas que... Y la credibilidad que hay en el proyecto y en lo que se tiene entre manos, que lógicamente el camino es muy largo, acaba de comenzar. Pero comenzar de esta manera genera mayor credibilidad a lo que uno viene haciendo. ¿Habías visto que era offside el primer gol de Nacional? No. ¿No te diste cuenta? No. No. ¿Qué significa para vos, con lo metódico que sos, recibir un gol de un lateral? Porque la jugada arranca de un lateral. Sí, arranca de un lateral y rápido, que nos encuentra quizás distraídos en ese sentido. Molesta, 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 molesta. Pero desnuda que hay que seguir trabajando. Francisco, la verdad que rearmaste un plantel, lo hiciste nuevo casi. Trajiste muchos jugadores hechos, maduros. ¿Cuánto hace que planificabas este primer partido? O sea, me imagino que el día después del sorteo, en la noche del sorteo, ¿te habías imaginado cómo jugar la Nacional? Sí, uno intenta visualizar lo que puede pasar, los distintos escenarios, porque no siempre sale lo que uno piensa de primera instancia. El plantel ha tenido una renovación muy grande. Han venido jugadores con una trayectoria importante, pero con un presente importante también. Cada uno quiere ganarse su lugar, cada uno aporta de distinto lugar, de donde le toque. Y eso a nosotros nos deja muy contentos y muy tranquilos. Bien. Me imagino que sos un tipo que memorizás mucho las estadísticas, ¿o no las tenés presentes en tu cabeza o no? Depende. Bueno, te voy a hacer una pregunta. En la temporada pasada, ¿cuántos partidos tuviste con tres goles a favor? Creo que no tuvimos ninguno. Creo que no tuvimos con tres goles a favor, creo que no tuvimos partidos a favor, salvo el partido con Torque. Torque. Con Torque en el Francini, creo que fue también un 3 a 2 en la hora. El segundo gol de Matías Eguerregaray. Es verdad, me acuerdo de ese partido. Ahora, esto también es una gran idea. ¿Cómo hiciste para hacerle tres goles a Nacional teniendo al mejor arquero del campeonato? Yo puedo tener mi explicación o mi definición, pero acá vale la tuya. No, creo que fuimos muy efectivos. Cuatro jugadas hiciste de ataque. Tuvimos un alto índice de eficacia. ¿Pasa seguido eso o no? No, eso, a ver, uno trabaja para que las situaciones de gol sean la mayor cantidad de veces posible. Creo que hoy, sobre todo en el primer tiempo, no estuvimos claros, estuvimos más lejos de lo que esperábamos. Pero también era predecible de que era nuestro primer partido de 90 minutos, insisto. Contra un grande en su cancha, había que hacer un partido largo, esperar los momentos y creo que en ese sentido estuvimos muy a la altura. Francisco, gracias por venir hasta acá arriba. Estamos en el tercer piso del Gran Parque Central, pero felicitaciones por todo lo que venís logrando durante todos estos primeros días de la semana. Creo que todos nos vamos a encargar de repasar un poco tus estadísticas, la cantidad de veces que has jugado contra los grandes. ¿Cuántos partidos llevás vos de técnico contra la Nacional o contra Peñarol? Nos tocó en la primera temporada tener la particularidad de jugar en el torneo intermedio contra los dos grandes. ¿Mismo grupo? Mismo grupo, lo cual hizo que en esa primera temporada, en vez de jugar dos veces, jugáramos tres contra los dos. ¿Y ahí cómo te fue? En el primer año con Peñarol repartimos, ganamos el primer partido en el campus. Por la en el técnico. Por la en el entrenador. Después no tuvimos suerte en el campeón del siglo, con Saralegui. Y el último partido ya fue con Mauricio Larriera y empatamos uno a uno. Bien. ¿Segundo? Segundo torneo, segundo torneo del año pasado. Perdimos el primer partido en el campeón del siglo y tuvimos la suerte de poder ganarle a Peñarol el año pasado en el campo. Ya le ganaste dos veces a Peñarol. ¿Cómo te fue con Nacional? Con Nacional tuvimos la particularidad de la última fecha, aquí en el Parque Central, uno a uno, como un ua. Que fue un golpazo para Nacional. Sí, porque se estaba jugando el torneo. De hecho, de ahí juega la final con Rentistas. Después, en el intermedio, perdemos con Jordano, como entrenador. Y la última fecha volvemos a perder con Liguera, como entrenador. O sea, Nacional te ganó dos veces. La temporada pasada, ¿cómo fue? Sí. Y la temporada pasada fue una y una. Perdimos aquí en el Parque Central y tuvimos la fortuna de ganar en casa. O sea, le ganaste tres veces a los grandes. Sí. Es un número importante para una carrera muy corta. Gracias, Francisco. Que disfrutes tu presente. Muchas gracias a las órdenes. Muchas gracias, un placer. Bueno, Francisco Paladino con nosotros. Ahí.